Hola hermosas criaturas del Gran León, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Estamos en la recta final de los cuentos de la vida, ¿recuerdan ustedes? Dije que nomás le pongo aquí compartir a todos los demás que quiero que también se conecten, ¿de acuerdo? Oigan, estamos en el capítulo 26, la gran defensa, sé libre para perdonar. ¿Recuerdan? El magnífico elefante, o sea, el historiador, así le puso Leonel a este personaje, ha contado ya toda la historia de la gran calabaza o de la gran inundación. Para nosotros, la historia del diluvio y del arca de Noé, ellos hablan de un nombre que, una familia, unos hombres que fueron o escucharon al creador y además lo obedecieron. Usted y yo sabemos que era Noé y su familia, pero ellos en lenguaje animalesco así lo dicen, así lo manejan y nosotros lo conocemos porque conocemos la Biblia y podemos entender lo que ellos estaban diciendo, lo que el magnífico elefante, el historiador, estaba diciéndoles. Les ha contado la historia en partes porque de pronto los puso a hacer una dinámica en la que varias especies, las de aves, las de reptiles, las de mamíferos chiquitos y la de los mamíferos grandes, se reunieron por grupos y compartieron cinco, cada uno cinco enseñanzas acerca de la gran calabaza y la inundación, que por cierto resultaron magníficas y lo más interesante es que contaron las enseñanzas con baile, cantos y de todo. ¿Recuerdan ustedes? Porque ahí en el reino de los animales, nomás tantito necesitan para ponerse a bailar de inmediato. Son bien bailadores y bien cantadores. Imagínense, si los reptiles cantaron, que no cantaran las aves, imagínense ustedes. Muy bien, pero después de eso, el gran león, no es cierto, el león, el valiente amigo del gran león, o sea el nuevo rey, y el magnífico elefante, o sea el historiador, ya hablaron de la realidad. Se trata de un juicio, esa fue la palabra de defensa del abogado defensor, por lo menos, hagan de cuenta que el historiador es el abogado defensor, defendiendo a Leonel o el cachorro de hombre, porque recuerden que está siendo juzgado y depende de si lanzan hojas y espinas, lo cual significa muere, o si lanzan flores y frutos, lo cual significa vive, de eso depende si es declarado culpable o inocente en el juicio. Y en eso estamos. Por ahí andamos en la historia. Gran defensa se llama este capítulo, la gran defensa, ser libre para perdonar. Los niños como tú saben perdonar. Los adultos se sorprenden al verlos jugar de nuevo como amigos después de un pleito, porque los amigos, los niños se pelean, se pelean bien peleados, y después de un ratito ya andan juntos otra vez comiendo del mismo helado, chupando la misma paleta Tootsie Pop. Y le dicen, no, chupes la de ese chamaco. Ahorita sí no chupes la paleta de nadie, por amor de Dios, porque estamos en contingencia. Ahorita sí, detente, no chupes la paleta de nadie, por favor. Pero en otra época, después de pelearte, luego andas otra vez juntos. Entonces, debemos perfeccionar esta capacidad para seguirla practicando aun cuando seamos viejos. O sea, si a ti se te facilita, a mí ahorita no se me estaba facilitando, si a ti y a mí los niños se nos facilita perdonar, deberíamos perfeccionar esa capacidad para seguirla practicando aun cuando seamos viejos. Yo ya soy viejo, pero por eso me pongo mi camisa de niño, y con esa camisa de niño ya soy un niño, y entonces puedo portarme como un niño. Ahora no puedo traer la camisa todo el tiempo, pero sí puedo resucitar al niño que llevo dentro siempre, y entonces portarme así como se portan los niños, perdonando. Y los que como yo estamos leyendo este cuento como el niño que llevamos dentro, debemos aceptar el reto de perdonar siempre, es lo que quería decir aquí. El gran libro dice, No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Tómala. Eso sí fue cachetada ranchera, eso sí fue golpe seco directo de la cara, de parte de la palabra de Dios para nosotros. O sea, no juzgues, no condenes, porque entonces serás juzgado y serás condenado, pero sí perdona porque serás perdonado. ¿Qué parte de perdona no entendimos? Perdonemos entonces. Lo grave de no perdonar es que tampoco seremos perdonados. Cactas, como dicen en mi rancho, cactas, que quiere decir captas, pero en idioma más entendible, cactas, para que se sepa que cactar es captar. Estoy bromeando, por supuesto, diciendo tonterías porque soy un niño, y los niños ahí vierten diciendo cosas, así es que nadie me juzgue porque soy niño. Vayamos a nuestro cuento y aprendamos algunas otras cosas sobre el perdón, ¿de acuerdo? Y yo sé que a algunos les sorprende o hasta puede que les moleste porque soy el pastor Gilberto Gutiérrez, el paz, el que predica los domingos. ¡Oh, hermanos míos! Abran su Biblia. Ahí en el capítulo 5 de Sofonías, y tú dices, ¿sofoqué? Sofonías es un libro de la Biblia. Y ahí estoy muy serio. Bueno, tampoco ahí estoy tan serio ahora que me acuerdo, pero aquí estoy haciendo tarugadas y chistes y bromas porque soy un niño y estoy hablando con niños. ¿Me comprenden adultos? Porque acuérdense que si usted es un adulto, usted es un adulto, no puede oír este cuento. Este cuento no es para adultos, es para niños. La única posibilidad de que usted tiene adulto de escuchar este cuento es que sea un niño, como Jesús dijo que debe uno ser como niño. Si no, no puede oír este cuento, ni lo entiende. Los que solo son adultos y están escuchando este cuento así como que, ¿qué dijo? ¿Quién sabe ni entienden? Pero aquellos que son como niños, entonces sí lo podemos entender. Por eso, vayamos pues, después de tanto regaño de niños. Aquí viene la historia del magnífico elefante. Está hablando ahora el cuento, ya no yo dando la lección. Cuando el magnífico elefante, llamado el historiador, terminó su defensa, el ambiente se puso serio otra vez. Recordemos que los animales tenían por ahí sus frutos y flores para manifestarse a favor de la vida del cachorro de hombre llamado leonel, o sus espinas y hojas para manifestarse a favor de su muerte. La larga historia del defensor había sido emotiva, ilustrativa y muy divertida. Pero, ¿qué tenía que ver eso con dejarlo vivir o llevarlo al monte que humea y aventarlo? Perdón, estoy leyendo mal. La larga historia del defensor había sido emotiva, ilustrativa y muy divertida, pero tenía que ver esa historia con dejarlo vivir o dejarlo en el monte que humea y aventarlo al fuego y de lava, a la lava del fuego, a la lava que da fuego. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso era tan importante esta defensa. El valiente amigo del gran león, es decir, el nuevo rey, tomó su lugar solemnemente. Los miembros del consejo de la Altad se sentaron en su tronco especial traído para ellos y Búho, el juez justo, tomó la palabra. Hemos escuchado una... Esto dijo el Búho, el juez justo. Así le puso leonel al Búho. Hemos... Así comenzó. Hemos escuchado una parte de la historia de la vida. Gracias, compañero historiador. Pero nos queda una duda. ¿Cómo influye eso en nuestra decisión de aventar flores y frutos o espinas y hojas? Dígame usted, ¿cómo influye toda esa historia tan hermosa que nos contó en si debemos aventar espinas y hojas o flores y frutos? Esa es mi pregunta. Honorable historiador. Eso no dice el libro, pero lo estoy inventando ahorita. ¿A poco no se oye padrísimo? El magnífico elefante dio unos pasos al frente y dijo... Y conste que cuando un elefante da pasos al frente, tiembla la tierra. ¡Pum! 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 O sea, no dio pasitos de hormiga, pasitos de rata canguro. No, este dio unos pasotes. O sea, aquello fue... Esos sí fueron pasos de elefante. El magnífico elefante dio unos pasos pum, pum al frente y dijo... No se dan cuenta. Todo está muy claro. El juicio comenzó porque la hiena, ahora llamada la risa ausente, dejó de reír. Ahora llamada de la risa ausente, dejó de reír. Y eso es un gran problema. Todos estamos de acuerdo con ello. ¿Y por qué es problema? Porque cada ser vivo creado por el gran león tiene una misión que cumplir. Incluso el humano. Y la historia que les conté nos aclara cuál es la misión del cachorro de hombre y de todos los miembros de su especie. ¿No pueden darse cuenta de eso? ¿Cómo influye esta historia? Influye en que el cachorro de hombre también tiene una misión que cumplir y todo lo de su especie. Debo decirles que ellos, los que son como nuestro amigo Lionel, tienen una misión que ninguno de nosotros puede cumplir. ¡Pras! Eso sí que cayó, no sé cómo decirte, si como calabaza de agua fría, o si como patada de mula, o si como luz de revelación, pero todos estaban... ¿Qué? Es cierto. Lionel y todo lo de su especie, o sea, los humanos también tienen una misión que cumplir. Estaba eso en el ambiente. A león le corresponde reinar, siguió diciendo el magnífico elefante, el historiador. El mono araña divierte. Yo recuerdo y cuento historias. Los hipopótamos cuidan los ríos, las ballenas y delfines son patrulleros del mar, los orangutanes son consejeros del rey, los gorilas son policías y los chimpancés llevan noticias de un lugar a otro, los licaones son los que mantienen el orden entre las criaturas más pequeñas, y por supuesto la hiena ríe, o por lo menos debe reír, pero ninguno de nosotros puede hacer lo que hace el hombre. Tómala. Me están haciendo llorar, me está haciendo llorar el magnífico elefante. O sea, los humanos también tenemos una misión, y en esto radica su defensa, en ayudarles a entender a los animales que el cachorro de hombre, o sea, Leonel y toda su especie, o sea, todos nosotros, también tenemos una misión. ¿Quieren que le siga leyendo o aquí le dejamos para mañana? No, sígale, pastor, sí, claro, le sigo, perdón. Guardó silencio, y el amigo del hombre, es decir, el hermoso perro lanudo, que así le puso Leonel, preguntó, ¿Cuál es esa misión? Guau, guau, guau. ¿Cuál es esa misión? El historiador dijo con solemnidad, su misión es muy, pero muy, pero muy importante. ¡Ya, dinos cuál es! Gritó la hiena de la sonrisa ausente. ¿Quieren que les diga lo que respondió el elefante? O sea, el magnífico elefante, el historiador. ¡Ya, dinos cuál es! Gritó la hiena de la sonrisa ausente. El humano habla con Dios, el gran creador, el gran león. El humano habla con el gran león. Todos estaban en absoluto silencio, meditando en lo que el historiador decía. Mientras él tomó de nuevo la palabra y dijo, nosotros sabemos que hay un creador y le llamamos el gran león. Lo honramos y reconocemos sus leyes, pero no podemos verle ni hablar con él, porque esa es la misión del cachorro de hombre, esa es la misión de leonel, esa es la misión de los de su especie. Por eso no podemos matarlo. No podemos echarle al fuego de la montaña que humea, porque no habría quien se comunique con el gran león, es decir, con el creador, es decir, con Dios, para hacer cosas como la gran guarida en la que fueron salvados los antepasados y otras cosas más que solo ellos pueden hacer. Por lo cual, la historia que les conté sí tiene mucho que ver con nuestra decisión. Tiene que ver con si aventamos hojas y espinas o si aventamos frutos y flores. Todos estaban impresionados con el discurso, pero el más sorprendido de todos era el cachorro de hombre, es decir, nuestro amigo leonel, él estaba más sorprendido que todos. la defensa había sido perfecta. En eso estaba pensando cuando de pronto sintió que una flor golpeaba su rostro. Le cayó una flor aquí entre el ojo y la nariz. Una flor, una hermosa flor. Después, dos más le cayeron en la cabeza, dos flores más. Una papaya se estrelló junto en frente de sus pies. Una papaya, un fruto, se despansurró enfrente de sus pies y le salpicó las piernas. Después, le golpeó en su pecho una ráfaga de uvas, uvas, sin darse cuenta como en unos instantes estaba rodeado de sandías reventadas, manzanas, higos, mandarinas, carambolas, granadas y muchas, muchas clases de flores que casi lo inundaban. Estaba muy claro, la votación de todos era a favor de la vida. Podemos decir que lo estaban perdonando, él, el cachorro de hombre, es decir, Leonel, cayó de rodillas e hizo una oración al creador, dándole gracias porque lo había salvado. Todos los animales guardaron un silencio reverente cuando lo escucharon, pero sus palabras se convirtieron en canción. Ellos no podían hablar con el gran león, solo sabían que existía, solo le reverenciaban, pero no podían hablar, esa es misión de los humanos. Y cuando vieron a Leonel de rodillas hablando con el gran león, con el creador, es decir, con Dios, se pusieron serios reverentemente y la oración de Leonel se convirtió en canción. Obvio, en este cuento, en cuanto haya un detallito, cantamos y bailamos, ¿no? Pero esta era una canción solemne y bien hermosa. ¿Quieren que se las cante? No se las voy a cantar ahora, pero sí les voy a leer la canción del cachorro de hombre, la canción de Leonel. Se llama esta canción Canción de Gratitud. Por la montaña de cada... Perdón, va de nuez, porque esto es demasiado serio para que yo me ande equivocando. Otra vez, canción de gratitud. Borre el cassette, regresamos del cassette y comenzamos de nuevo a memorizar. Canción de Gratitud Por la mañana de cada día, gracias. Por la noche y su descanso, gracias. Por el frío y el calor, por la espina y por la flor, si viene de tu mano, es bendición, gracias. Por tener a mis hermanos, gracias. Por las luchas que nos unen, gracias. Por la luna y por el sol, lo que he sido y lo que soy, se lo debo a mi Creador, gracias. Gracias por darme una misión, por enseñarme a convivir, por otorgarme su perdón y la oportunidad de vivir. Al terminar esta hermosa canción, que quiero decirte que era un tono suave, hermoso, era una melodía quieta, suave, hermosa, como un silbo apacible, porque era una oración a Dios, estaba hablando con Dios. ¿Quieres que te la lea otra vez? Creo que vale la pena que la lea otra vez, porque es la canción de gratitud. Por la mañana de cada día, gracias. Por la noche y su descanso, gracias. Por el frío y el calor, por la espina y por la flor, si viene de tu mano es bendición, gracias. Por tener a mis hermanos, gracias. Por las luchas que nos unen, gracias. Por la luz y por el sol, lo que he sido y lo que soy, te lo debo, mi Creador, gracias. Gracias por darme una misión, por enseñarme a convivir, por otorgarme su perdón y la oportunidad de vivir. Al terminar esta hermosa canción, todos corrieron hacia el centro tratando de abrazar al cachorro de hombre al mismo tiempo que ahora era amigo de todos. Pero eran tantos que solo se hizo un nudo de abrazos de los unos a los otros y al cabo de un tiempo no se estaban abrazando a Leonel todos, no más los cuatro de en medio, todos los demás estaban abrazando a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Un ratoncito estaba abrazando, solamente estaba abrazando el dedo de un orangután y no abrazaba más porque con sus brazos tan pequeños no abrazaba más que un dedo de un orangután que es un dedo enorme, gordote, pero él sentía que estaba abrazándolos a todos. En la confusión, Búho, el juez, justo notó una cosa extraña. El lugar donde todos habían estado parados antes de la decisión estaba lleno de hojas y espinas. ¿Qué? Sí, ahí en el lugar donde todos habían estado antes estaba lleno de hojas y espinas, lo que le hizo entender al Búho que todos habían cortado ambas cosas. Habían cortado hojas y espinas y frutos y flores, las dos cosas habían cortado porque no sabían qué decidir. Por un lado, respetaban las leyes de la selva, pero por otro, habían aprendido que habían aprendido a querer a Leonel. Estaban viendo las hojas y espinas en el suelo cuando el valiente amigo del hombre le dijo al Búho, no te preocupes, al fin se hizo justicia. Esas espinas no eran para Leonel. El gran león nos ha guiado a hacerlo mejor. Vamos a organizar a todos porque aún hay algo importante que hacer. Órale, esta palabra del valiente amigo del gran león me deja pensando que el próximo capítulo va a estar interesante. Vamos a organizar a todos porque aún hay algo que hacer. Eso es importante. Me gustaría contarte a lo que se refería el león, pero lo haré después. Por ahora, debemos aprender lo siguiente. Es muy importante perdonar. El gran maestro Jesús dijo y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto está en Marcos 11, 25 al 26. Perdonar es tan importante que si no lo hacemos nuestras oraciones no tienen respuesta. Lo peor de todo es que no experimentamos el perdón de nuestras faltas si no perdonamos. Perdonar es considerar una deuda saldada. Es dejarle a Dios el juicio de las personas que nos han hecho mal. Es aventar flores y frutos en lugar de espinas y hojas. Si alguien te ha ofendido, perdónale y no te dejes encerrar, no te dejes envenenar con el odio, la amargura o el dolor. Sé libre para perdonar. Uy, cuántas emociones. Ya el juicio acabó, ha sido perdonado y ahora sigue algo más. ¿Qué es eso algo más que sigue? No sé exactamente, pero te lo cuento mañana y ya quiero que sea mañana para volvértelo a contar. Hermosas criaturas del gran león, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.